La ruleta de los colores Bienvenidos al programa El color de hoy es... El rosa Muy bien Tenéis que encontrar algo rosa ¡Adelante! Mmm... ¿Algo rosa? De acuerdo Veamos esas fotos Una pelota rosa Una caja rosa Y una flor rosa ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando! Una puerta rosa ¡Perfecto! Un vaso rosa ¡Precioso! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano rosa! ¡Eso es! ¡Un marciano rosa! ¡Hurra por el rosa! Hoy es el cumpleaños del día Hay que celebrar Una fiesta sorpresa Que sea total Y ahí está Es nuestro amigo Pocoyo Trae lapiceros de colores Y tarjetas para dibujar Hoy es el cumpleaños del día Hoy es el cumpleaños del día Le vamos a dar Montones de regalos Para jugar Y aquí está Es nuestro amigo Pato Y trae refrescos y comida Y la radio para bailar Se acerca la hora de la fiesta Y está lista por llegar Pajarito y pajaroto Están aquí ya Es genial Lula también viene a jugar Hoy es el cumpleaños del día Y hay que celebrar Una fiesta sorpresa Que sea total Un pulpo es el disyoke Y el ritmo empieza a sonar Ya suenan los timbales De sus pies al andar Todos escondidos A esperar la señal Y aquí está La fiesta acaba de empezar Elis se ha puesto muy contenta Y ríe sin parar Hoy es el cumpleaños del día Y hay que celebrar Una fiesta sorpresa Que sea total Vente ya Eli no para de bailar Ven a la fiesta sorpresa Corre no lo pienses más Elise Él 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Es muy bonito, Pocoyo! ¿Sabéis cómo se llama lo que ha dibujado Pocoyo? ¡Es un pez! ¡Exacto! ¡Es un pez! ¡Un pez verde! ¡Y una gran obra de arte! ¿Qué quieres hacer ahora, Pocoyo? ¡Dibujos! ¡A ver, a ver! ¿Qué tal si dibujas donde vive el pez? ¡Hola, Pato! ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué ocurre, Pato? ¿Habéis visto? ¿Alguno sabe dónde está viviendo el pez? ¡Está en el cielo! ¡Está en el cielo! ¡Está en el cielo! ¡Y muy vivo! ¡Muy imaginativo, Pocoyo! ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo, Pato? ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo, Pato? ¿Qué vas a dibujar ahora, Pocoyo? ¡Ah! ¡Un hermoso pez azul! ¡Es un dibujo muy bueno, Pocoyo! ¡Vaya! ¿Quien viene por ahí? ¡Eli! Creo que Pocoyo quiere sorprenderte, Eli. ¡ west! Increíble, increíble ¿Alguno de vosotros se aventura a decir ¿Dónde vive el pez? ¡En la selva! Vaya, Pocoyo Esto sobrepasa mi imaginación Mirad como nada derrama en rama Se mueve como pez en la selva Otro, un dibujo ¿Otro dibujo, Pocoyo? Me pregunto qué será esta vez ¡Es un pez rojo fantástico! Me pregunto dónde vive el pez rojo ¿Alguno de vosotros sabe dónde vive Ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¿Sí? No puedo creerlo ¡Un pez en el mar! Supongo que este dibujo Sí muestra dónde viven los peces en realidad ¡Wow! ¡Santo cielo! ¡Ey! 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 ¡Pato! Creo que Pocoyo quiere haceros un regalo Esto demuestra que con mucha imaginación Todo es posible ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? Vaya, gracias Pocoyo Eres adorable Bravo por Pocoyo y por sus fantásticos dibujos Adiós, hasta la próxima Rojo Azul Amarillo Verde Colores Dame colores Rojo Rojo Azul Azul Amarillo Amarillo Verde Verde Rojo Rojo Azul Azul Amarillo Amarillo Verde Verde Todo es cómplice Arco iris Colores Rojo Rojo Azul Azul Amarillo Verde Arco iris Colores Colores Coachen Verde Ojo